Este sábado, 12 del día, desde Pachacamac, una y mil voces trae con nosotros a Mónica Dueñas, Eduardo del Perú y viene también nuestro Jorge Luis Jasso y Victoria Villalobos porque tienen algo que cantarles y que contarles, no se lo pueden perder porque este programa va a estar de la Cheche Colé, sí mi amor, TV Perú, mucho más que ver, ¡ajá! ¡Vamos!